Bueno, hoy fue bastante complicada la navegación, en kilómetro 95, creo, más o menos, entramos a un río muy cerrado, que había que buscar una salida, las notas no eran muy claras, y bueno, ahí no. Cuando llegamos al río estaba Bluep y Lategan también perdidos, buscando la salida, nos costó mucho encontrarla, la verdad. Perdimos mucho tiempo, y bueno, a raíz de eso ya ahí perdí un poco de ritmo, después rompimos una cubierta, tuvimos que parar a cambiar, y bueno, después nada, vinimos sin mayores complicaciones, pero el ritmo cayó mucho y perdimos mucho tiempo en esa pérdida, ¿no? ¿En qué condiciona esta situación de hoy, teniendo en cuenta que tuviste una primera mitad realmente formidable? No, igual, el análisis, a ver, yo no lo quiero ver bien, pero estamos cuartos en la general, creo que no es malo. Bueno, quedan muchos días todavía, creo que se puede recuperar, no estamos lejos ni del segundo ni del tercero, estamos a 12 minutos, así que ellos también se pueden perder o también les pueden pasar cosas. Creo que hoy fue un mal día nuestro, espero lo podamos capitalizar la semana que viene, y bueno, mañana a descansar y a tratar de, en los próximos días, recuperar el tiempo.